El primer gol, temprano, lo anotaba Miki Arroyo, con ese zurdazo al primer poste de Viana. El segundo, a partir de una muy buena recuperación del balón de Pablo Aguilar, que salió tocado, y Rubén Zambuesa anotaba a los 25 de la etapa inicial, el 2 a 0 para la América. Hasta allí, todo muy cómodo, todo muy tranquilo, hubo apenas una aproximación de jaguares en esa primera etapa, en este remate de larga distancia, que desviaba hacia un costado Hugo González. Ahora, el equipo de Jaguares hizo dos goles, y sin duda lo puso contra las cuerdas al equipo de la América, pero hizo dos goles también errores defensivos, ¿no? Sí, cometió muchos errores defensivos el América en el segundo tiempo, aquí una mano clara después del cabezazo de Araujo, la mano de Mares, y el penal cobrado finalmente por el árbitro, que cambiaba por gol, el brasileño Derlei. A pesar de adelantarse Hugo González, no alcanzaba a llegar a ese balón. Jugaba mal en la América, pero a 18 del final, en una pelota parada, tiro libre de Rubén Zambuesa, y cabezazo goleador de Paolo Goltz. Viana le pone la mano izquierda al balón, pero no consigue evitar que este termine dentro de su barco. Cuando parecía que iba a vivir tranquilo el América, se equivoca otra vez en la salida, bien otorgada la ley de la ventaja, enganché, y remate de zurdazo abajo al primer poste de Marín, para volver a achicar la diferencia a uno. A partir de allí, la América se equivocó.